Cuando era más chico siempre me puse a buscar en YouTube cómo ganar plata y te juro, todos los métodos que me dieron, onda, no sé si cachai el dropshipping o el e-commerce o todos te decían también invierte en acciones o en criptonea bueno, todas esas mierdas me hicieron perder caleta de plata, onda, perdí un montón de plata haciendo todo eso y te juro que yo les creía, bueno, yo de verdad les creía porque decía oh, tiene sentido, o sea, si guardo la plata y la dejo ahí por 40 años, después voy a ser millonario y de verdad se las creí, bueno, pero al final lo único que me rentó, lo único que me generó plata fue aprender una habilidad de valor, que en mi caso fue la programación y luego fue usar esa habilidad para darle valor a la demás gente, crear algo que la demás gente valorara y en este caso fue esta aplicación de Tutor.ai que en un mes me generó cerca de 800 dólares 800 dólares, te juro que eso para mí me vuela la puta cabeza porque en la aplicación la creé en dos días y luego todo el dinero que ganaba yo no tenía que hacer nada, o sea, habían días hermano, en los que ni siquiera le prestaba atención y ganaba 20 dólares, otros 30, después uno de los TikToks se me hizo viral y gané gané 80 dólares en un puto día, en un puto día, sin estar todo el día trabajando en la aplicación sin estar todo el día pendiente, 80 dólares en un puto día y eso me vuela la cabeza, tú vas a decir, oh, 80 dólares no es tanto pero son 80 dólares sin trabajar en todo el día hermano o sea, yo estaba en otra, estaba en la piscina, estaba entrenando y después tomo mi celular y veo hoy día ganaste 80 dólares y eso a mí me volaba la cabeza hermano me volaba la cabeza porque no podía creer que esto fuera posible, onda ¿cómo voy a estar ganando plantas si no estoy haciendo nada hermano? pero ahí me di cuenta de que de las dos habilidades bueno, más importantes más valiosas para la era en la que vivimos ¿sí? si te das cuenta ahora todo bueno, todo se basa en software, tecnología y contenido cuando te metes a YouTube YouTube es software YouTube es una aplicación ¿sí? cuando te metes a Instagram es una aplicación, software detrás hay código, programación ¿y qué hay dentro de YouTube? ¿qué hay dentro de Instagram? contenido gente que graba videos que edita videos que saben captar tu atención para que te quedes más tiempo en la plataforma y entonces sin darme cuenta yo combiné estas dos habilidades que son literalmente las más valiosas en la era que estamos ahora mismo la programación te ayuda a crear software a crear aplicaciones que pueden usar millones de personas millones de personas a diferencia de que vendieras un producto físico con la programación o con el software no te limitas al stock ¿sí? porque si tú tuvieras una marca de ropa si tuvieras una marca de ropa estaría limitado a cuántas poleras tengo en mi bodega tienes 30 poleras si te acaban las poleras ya no ganas más plata porque ya no tienes nada más que vender pero si creas software si tienes una aplicación la aplicación está ahí y disponible para toda la gente que quiera usarla ¿sí? digamos la distribución que puedes hacer de esa aplicación es casi limitada pero ahora si nadie conoce esa aplicación entonces tú no vas a generar nada y ahí es cuando entra la creación de contenido que mediante la creación de contenido captamos la atención de la gente y la llevamos hacia nuestra aplicación y eso hace que nosotros finalmente ganemos plata gracias a esa atención si yo solo hubiera sabido programar no me hubiera resultado si yo solo hubiera sabido crear contenido tampoco me hubiera funcionado ¿por qué? porque primero con el código logré crear un producto logré crear algo que me sirviera para monetizar la atención de la gente y mediante la creación de contenido generé atención agarré esa atención de la gente ya sea en TikTok en Instagram en YouTube y la llevé hacia mi aplicación una vez que ya estaban en mi aplicación yo generaba plata si no hubiera tenido la habilidad de captar la atención de la gente para llevarla de la plataforma digamos TikTok hacia mi aplicación yo no hubiera podido ganar plata y si yo solo hubiera creado contenido y no hubiera tenido un producto como la aplicación no hubiera tenido nada para vender o tal vez si lo hiciera estaría limitado por el stock o por la cantidad de gente que puedo atender entonces si tú quieres triunfar en esta nueva era en la época que vivimos fíjate que todos están metidos en el celular todos están en el computador viendo YouTube consumiendo contenido y si no están en alguna otra aplicación ¡Gracias! ¡Gracias!